hola desde linux mint y vamos a ver con audacity un auto docking esto es lo de la voz del locutor cuando empieza a hablar la música que está sonando automáticamente disminuye cuando empieza a hablar el locutor y como digo vamos a verlo con audacity ya de paso vamos a ver también algunas operaciones de importación y de algunas operaciones también de edición y todo esto no antes de hacer el auto docking bien para eso vamos a empezar trayéndonos importando los dos archivos el de música y el de locución nos vamos aquí archivo importar audio y aquí elegimos la locución y la música abrir bien en audacity la música debe de estar para hacer este auto docking hay que tiene que estar de la música arriba de la pista no y la locución abajo con lo cual vamos a cambiar las pistas aquí está y vamos a hacer unas operaciones de edición para recortar la música a la duración más o menos de la locución la locución vamos a desplazarla al centro que quiero que esté esta parte de música y para ello para desplazar lo que es el clip de música le damos a este icono o f5 me queda señalado que nos permite mover el evento digamos el clip y vamos a darle un poquito de zoom porque estas son tres estrofas que voy a dividir para crear más espacio entre ellas vamos a dar un poquito de zoom bien ahora cambio a la herramienta de selección o f1 o bien pulsamos o pulsa f1 entonces hacemos la selección de lo que queremos cortar nos vamos a archivo perdón a nos vamos a editar recortar límite dividir o control y latina seleccionamos la siguiente estrofa y control y latina y ya tenemos hecho los tres los tres cortes bien nos vamos otra vez para el icono de desplazamiento movemos un poco para crear un poco más de espacio entre las estrofas y listo otra vez f1 para elegir la herramienta de selección seleccionamos lo que queremos dejar de música un poco y pulsamos en este icono que nos va a quitar lo que está fuera de la selección o control te aquí está luego le vamos a hacer unos fundidos de entrada hacemos la pequeña selección del ámbito que queremos que abarque efecto aparecer progresivamente y aquí hacemos lo mismo pero desaparecer hasta aquí efecto desvanecer progresivamente vale y ahora para hacer el efecto de auto docking para cuando hable tenemos que seleccionar toda la música pero antes las dos pistas voy a bajarle como 5 decibelio para que no pase se pase de rosca con el clipping bueno ya ten la pista está de audio o sea de música ya está seleccionada y vamos al efecto te vienes aquí y aquí está auto dock lo seleccionamos por defecto aparecerá como 0 50 esto es como aparece por defecto normalmente así está bien esto es la cantidad si le tiras hacia abajo hacia arriba aumenta aumenta o disminuye el volumen del duking no de cuánto va a disminuir el volumen de la música en este caso pruébalo como está siempre antes de hacer nada aquí vamos a darle a afectar y vemos que es lo que pasa bueno pues que aquí ha quedado un pico vamos a ver mira hay una subida repentina y de audio con lo cual no venimos para atrás y aplicamos otra vez al efecto efecto auto duco y aquí en el desvanecimiento le vamos a poner un poquito más 093 aquí también puedes modificar y para que empiece un poco antes de que termine la locución pero esto usualmente lo dejamos como está no aquí esto lo que hace es medio segundo antes antes de que entre la locución empieza a bajar para que no sea brusca no sea la música bajará un poquitín antes de que empiece la locución con objeto de que no sea un corte brusco y aquí va a empezar a subir cuando termine la locución pero le vamos a dejar un poquito más de tiempo no precisamente por si hay algún hueco como ha ocurrido antes que se quite vamos a verlo bien aquí está ya perfecto entonces vamos a ver no vamos a seleccionarlo todo f5 o pulsamos aquí para desplazarlo y nos llevamos esto al inicio y vemos como queda tales versos facio cual evinum vivo nil posum escribire nisi sumto quivo nil valen penitus quae yunos escribo nasonen pos caliques calmine praeivo tercero capítulo me moro taberna y la mnullo tempores previnecues perna don ex santos ángelos venientes kernan cantantes promultu es requieme a eterna bueno pues ya visto que es bastante sencillo al parque elegante hacer esta operación con audacity te vendrá bien si haces alguna entrevista o hacer cualquier tipo de operación de este tipo no muy bien espero que te sirva muchas gracias por tu atención y esto fue todo bueno